Como un sueño Mira chico tienes que estudiar y aquí en la vida tienes que triunfar Mi respuesta fue aquí estoy y me tiro con el rock and roll Nunca imaginé hasta donde iba a llegar Y que nunca, nunca iba yo a tocar Pero hoy estoy tocando con todos los héroes que mi juventud no había escuchado Esta es mi vida, esta es mi pasión, estoy fundido con el rock and roll No, nunca iba yo a tocar Este es mi buque, este es mi buque Juan Gallardo de Adelín Yo ya grabé Tome tequila Con Alex Lora del Tri Y con Toño Lira siempre hasta el fin Y aquí mis saludos para Sam Sam Serapis Y con los obús me fui de gira Y con los obús me fui de gira Tocando el bajo por América Latina Y de este sueño no despertaré Mi madre dijo que esto va muy bien Mira chico tienes que seguir Y todas tus ventas tienes que cumplir Esta es mi vida, esta es mi pasión Estoy fundido con el rock and roll Mi madre dijo que esto va muy bien Este es mi buque 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 Muchas gracias Muchas gracias amigos